...que traten bien a estos vegetales que son los protagonistas en el día de hoy. Pocos segundos, 10, 9, 8, 10, 6, 5, 2, 2, 1, no, 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 no. Yo entiendo todo, entiendo todo, se cerró el súper. Eso no salió, José. Y, José, necesitamos que salga el tomate. Entendemos que están en un momento crítico, que hoy se define, que hay algunos cocineros que están más jugados que otros, pero eso de lanzar así la comida sobre el suelo, no. Bueno, vamos a poner un manto de paños fríos porque vamos a comprender también que hay mucho nervio y que todos quieren quedarse, que todos quieren seguir en carrera por este gran premio de 450 mil pesos. Asistentes, si pueden subir al banco, por acá también. Nosotros nos vamos al corte y a la vuelta.